Hola sean todos bienvenidos a comer rico con mena les habla mena en este vídeo le estaré compartiendo cómo hacer un pollo molido en salsa de tomate que sale riquísimo empezaremos con tres ajitos picaditos y tres cucharadas de aceite de su preferencia yo estoy utilizando el de oliva por más saludable luego estaremos agregando lo que es un pedazo de cebolla finamente picadita yo en esta ocasión tenía la morada pero échele mano a ponerle la que le gusta ya que la cebolla esté doradita y el ajo le pondremos una y media libra de pollo molido este es de la pechuga para que le quede bastante saludable el pollo molido en salsa de tomate le queda bien sabroso jugosito y lo puede acompañar con otros platillos aquí algunas especias que estaremos utilizando como la pimienta ajo sal consomé y la paprika las cantidades yo se las dejo en la descripción de este mismo vídeo pero también puede adaptarla a su estilo único y el vinagre no podía faltar en las comidas como el pollo porque le quita el chiquillo y los malos olores y le da un toque casero muy delicioso después le estaremos agregando lo que es una taza de salsa de tomate usted la puede tener hecha en su casa y la utiliza este es el momento también estaremos poniendo una lata pequeña de salsa de tomate esta es importante porque los sabores se combinan muy bien y le da un color bien bonito vibrante y delicioso y así nos va quedando jugosito y un sabor bien delicioso espero que le haya gustado esta receta y como siempre una pizca de amor en cada receta que tenga bendecido día hasta pronto